Vida exuberante Que llevan más tiempo Hemos estado pues subiendo vídeos interesantes Y bueno, yo soy músico, soy español Vivo aquí en Bolivia, Cochabamba Y me he estado dedicando a la música al aire libre Desde el año 2000 prácticamente Año 2000, 2001 Bueno, conocí a mi esposa que es de Bolivia Porque estaba chateando en mi casa en el Facebook Y de repente se puso a hablar conmigo Y yo no la conocía Entonces resulta que era un error Ella quería estar hablando con otra persona Pero se puso a hablar conmigo Y bueno, así con la tontería Pues un día quedamos Y nos hemos enamorado Y bueno, pues hemos vivido en España varios años Y ya nos vinimos aquí Nos vinimos aquí en el año 2019 a Bolivia Y estamos aquí en América La verdad, es toda una aventura Y bueno, solemos tocar música En la plaza central de Cochabamba En la plaza de la alcaldía de Cochabamba Con mucho apoyo y mucho cariño de la gente La verdad que nos pagan muy bien Hemos tenido pues muchos seguidores Mucha gente que se hace foto con nosotros Que nos contratan para eventos, etcétera Y aparte de eso También estamos subiendo toda clase de vídeos Ahora recientemente he subido unas recopilaciones de Enya Que es una cantante irlandesa Que hace una música tranquila De relajación muy bonita Y bueno, también tenemos mi música en el canal Y cosas de los nenes Hay de todo Así que la verdad, os invito a verlo Porque es una maravilla Nosotros estamos, la verdad Muy, muy enfrascados en varias actividades Mi esposa tiene una cafetería Ahora mismo está en la cafetería trabajando La ha abierto hace poquito Y estamos realmente muy contentos Con la afluencia de gente que hay Se llama La Casa del Arroz con Leche Y bueno, mi esposa Cirlem Hace la verdad El mejor arroz con leche que os podéis imaginar Es una maravilla Y yo estoy con este canal de Youtube Que se llama Vida Exuberante Y también tengo otro Que se llama Si a la Torá Donde hablo de la Torá De la ley, ¿verdad? De la ley hebrea, etc. Y también hay otro canal Que hablo de música Y toco música Se llama Perfecto Music Y tengo un canal más Que es el canal de mi música Que se llama Música Intemporal Os voy a dejar en la descripción todo Para que los echéis un vistazo Están todos muy interesantes De verdad que os agradecemos el apoyo Vamos a estar subiendo vídeos bastante seguido Y bueno, pues nos gustaría también Que si nos podéis ayudar con las estrellas En Facebook Porque ya tenemos disponibilidad Que nos ayudéis con las estrellas Y bueno, queremos Tener una relación muy cercana Con el público que nos está siguiendo Tanto en Facebook como en Youtube También tenemos la cuenta de Instagram Y también tenemos la cuenta de TikTok Todas se llaman Vida Exuberante Solamente que la de Instagram Se llama Vida Exuberante E Porque la de Vida Exuberante Ya estaba Ya estaba Ocupada Y bueno Mi vida aquí en Bolivia La verdad es bien sencilla Bien agradable Vivo con mis hijitos Que están ahí regando el patio No sé si les veis Este Con mi esposa Siempre hacemos planes en familia Y la verdad Yo siempre doy un consejo No un consejo Porque Consejos tengo que para mí No quiero Pero bueno Se suele decir Pero Suelo decirle a la gente Que tiene a lo mejor Problemas familiares O que Las relaciones de familia Ya no van de todo bien Que es muy hermoso Cuando Tus mejores amigos Son tu familia Cuando no estás pensando En pasar tiempo Con otra gente Más que con ellos Porque ellos son Lo que más te llena La verdad Es que yo tengo Tres grandes amigos En esta vida Y esos son Firlem David Y Noah Que son mi esposa Y mis hijos Y la verdad Cada día somos más felices Nuestro creador Nos da Mucha bendición Cada día que pasa Y todas estas actividades Que realizamos Pues Las realizamos Pensando En bendecir a la gente Que tenemos a nuestro alrededor Cuando tú en tu trabajo Estás pensando En hacer las cosas Lo mejor posible Y en servir a los demás Pues siempre Te llevas tú Una gran recompensa Una gran alegría Es casi como hacer Un voluntariado Como hacer una obra social Realmente A veces Encuentras En esta sociedad Que la gente Anda bien triste Bien desganada Bien apática ¿No? Y la verdad Es que yo he aprendido algo He aprendido algo Realmente importante No consiste En que te vayan bien Las cosas Para que seas feliz Dale la vuelta a eso Sé feliz Y las cosas Te irán bien Hay problemas Hay dificultades Todos tenemos días En los que Nos gustaría Habernos quedado En la cama ¿Verdad? Ese día Tienes que estar Contento Tienes que estar fuerte Tienes que estar feliz Y te aseguro Que todo te va a ir bien Es una confianza Muy grande Que tienes que tener En tu creador Porque él tiene Todo bajo su control Y bueno Esta es nuestra vida Este es nuestro canal De YouTube Y estas son las actividades Que realizamos Podéis echar un vistazo A todos los vídeos Que tenemos Y también Si te suscribes Y le das a la campanita Pues vas a ver Todo lo que vamos a ir subiendo Solemos ir a la plaza Los días martes Y jueves A la plaza principal De Cochabamba Que es el corazón El pulmón De este país hermoso Que es Bolivia La verdad Que estoy Admirado De la naturaleza Que hay en este país Y de la libertad Que hay Tengo que decir algo Y es que En España No lo pasé del todo bien Haciendo música Al aire libre En España La música al aire libre Está mal vista Está vista como algo Marginal Como algo inferior Como de gente Que no quiere trabajar Gente vaga O maleante Y la verdad Es que hay muchos prejuicios Con el tema De la música en España Siempre vas a tener En contra A los policías A los vecinos Hasta a los camareros De los sitios Donde tocan Muchas veces Te ganas en amistades Y es triste Porque puede que seas Un gran artista Yo tengo amigos En Benidorm En España Como son Adolfo Como son Antonio Que son grandes músicos Cada uno en su En su palo Cada uno en su estilo Pero son grandísimos músicos No deberían estar ahí Deberían estar tocando En recintos grandes Abarrotados de gente Pero así es la sociedad A veces Es Todo patas arriba En todo caso Tengo que decir Que el público boliviano Me ha recibido Con los brazos abiertos La gente me ha demostrado Un gran apoyo Y un gran cariño Y estoy realmente agradecido Y con mucha gratitud Porque el boliviano Es un poco como el inglés Yo cuando tocaba música En España El inglés No le importaba Que tú tocara música En la calle Te trataban como un señor Como un médico Un abogado Digamos Y el boliviano Y el boliviano es igual Te habla de tú a tú Ay que bonita música Hacen Que como nos gusta Nos llena Que aquí en la plaza Nos hagan esta música Porque nos alegra Y tal Los intendentes La gente de autoridad El alcalde Etcétera Nos han dejado estar Han visto que somos una familia Que nos ganamos nuestro dinero así Y que lo hacemos bien Que intentamos darle calidad A lo que hacemos Entonces bueno Pues la verdad Es que Bolivia Y Cochabamba Cochabamba es una ciudad Que la verdad Me gusta muchísimo Estoy muy adaptado Es una ciudad Muy acogedora Muy florida Mucho verde Y la verdad Que da gusto Vivir aquí No puedo decir otra cosa Estoy realmente feliz Y agradecido Por favor Suscríbete a nuestro canal Tenemos muchas aventuras pendientes Que compartir juntos Y un abrazo muy fuerte Gracias por ver este vídeo Vida exuberante